Dar los agradecimientos a todos los que han podido ver este gran curso es un curso muy básico de conocimientos demasiadamente básicos de Adobe Photoshop es decir, esta es la parte más fácil que uno puede encontrar en Adobe Photoshop nosotros como diseñadores gráficos recordamos a los estudiantes a los que estén aprendiendo diseño gráfico que dediquen mucho tiempo es decir, que estudien, que puedan leer algunas guías de diseño que puedan ver más cursos aparte del que ya han visto y otros muchos cursos que pueden adquirir en la web recuerden que también pueden hacer cursos mediante pagos virtuales mediante pagos presenciales y entre otras muchas cosas los saluda Aldair Morales Cuellar y hasta una próxima recordando que pueden visitar ingenieroaldairmorales.blogspot.com simplemente informaciónaldairmorales.blogspot.com a mi facebook, facebook.elash.cristianaldairmorales.cuellar y me pueden visitar en twitter como aldairmorales.c arroba aldairmorales.c y hasta una próxima